La mañana de este martes en el Instituto Ramírez Goyena, los maestros del Distrito 2 de Managua recibían su bono de 800 Córdobas como un significativo reconocimiento a su vocación en pro de la formación integral de las nuevas generaciones. Y agradeciendo pues a nuestro buen gobierno, al comandante y a la compañera Rosario, por el bono especial que siempre, todos los años he recibido y me ha dado. Maestros a punto de jubilarse y otros que inician a ejercer esta hermosa profesión, manifestaban la importancia de este estímulo para quienes han consagrado su vida a la educación. Me parece excelente, es primera vez que lo recibo gracias a este buen gobierno y pues me siento orgulloso de pertenecer a esta institución educativa. En el caso de Managua, en total recibirán el bono especial 7500 maestros de los diferentes niveles educativos. Y a nivel nacional la cifra asciende a 60.000 educadores en todas las modalidades. En honor a ese día, a esa gesta heroica de Manuel Mongalo, decíamos cada maestro tiene un poquito de mongalo, algo grande de Ricardo Morales Avilés, de la chepita Toledo de Aguerri, de Ramírez Goyena, del maestro Gabriel. Esa pasión que tenemos los maestros está siendo reconocida por nuestro buen gobierno. La iniciativa es en saludo al Día Nacional del Maestro que se celebra cada 29 de junio. Con imágenes de Guillermo Quirós les informó Jimmy Altamirano.